Esto sea un secreto entre tú y yo. Esa es la última grabación que obtuvimos del Zoro 192 y ese humano extraño. Wow, qué cosa de locos. ¿Pero qué demonios? Mi brazo me duele. Hey, déjalo en paz. Toma. No es mi brazo pero servirá de reemplazo. Ya dejé. No es mi re resolución. Joico. Silencio. Silencio. Gracias.